El movimiento islamista palestino Hamas confirmó el viernes la muerte de su líder, Yahya Sinwar, un día después de que Israel anunciara haberlo matado en la franja de Gaza. En un video difundido por la cadena Al Jazeera, un alto cargo de la organización radicado en Qatar aseguró que la muerte de Sinwar no hará más que fortalecer el movimiento. Y advirtió que el grupo islamista no liberará a los rehenes capturados hace más de un año en Israel hasta que ese país ponga fin a la guerra. A quienes lloran por los prisioneros de la ocupación retenidos por la resistencia, no volverán a menos que cese la agresión contra nuestro pueblo en Gaza, que se produzca una retirada completa y que nuestros heroicos prisioneros sean liberados de las cárceles de la ocupación. Sinwar es considerado el artífice del ataque sin precedentes del 7 de octubre de 2023 en territorio israelí que desencadenó la guerra en la franja de Gaza. Ese día, milicianos islamistas mataron a 1.206 personas en Israel, en su mayoría civiles, y secuestraron a 251, de las cuales 97 siguen cautivas, según un recuento de AFP basado en datos oficiales israelíes. Sinwar lideraba a Hamas en Gaza desde 2017 y fue nombrado líder político del movimiento en agosto tras la muerte de Ismael Janille, asesinado en Teherán el 31 de julio, en un ataque atribuido a Israel. El movimiento libanés Hezbollah destacó la lucha del dirigente contra Estados Unidos e Israel y afirmó que seguirá apoyando a los palestinos. Por su parte, Irán dijo que Sinwar es una fuente de inspiración para los combatientes de la resistencia de la región. Gracias.